Bueno, al igual que nosotros, los chilenos en Valencia, imagino que muchos otros chilenos también esperarán vuestra visita en otras partes de España. Claro, porque el consulado en Barcelona, en España hay dos consulados. Uno está en Madrid, otro en Barcelona, entonces tenemos la mitad del territorio de cada uno y nosotros atendemos gente de Bilbao, de las Islas Baleares, bueno, de aquí de Valencia, Castellón, Alicante, Zaragoza, entonces, claro, hay gente en otros sitios que también está esperando que nos traslademos hasta allí para que puedan tener ellos su atención, renovar sus documentos de identidad, hacer sus trámites notariales, lo que necesiten. Entendemos que tu labor es cumpliendo tu obligación como funcionario, pero yo quiero destacar algo muy importante, que se lo dije también al consul, que sumáis también vuestra disponibilidad, vuestro saber hacer y la sonrisa, que es muy importante también que los chilenos han destacado. Bueno, sí, para nosotros la verdad, como te digo, poder dar esta ayuda y ver a la gente que se siente muy en contacto, siente que está en su casa cuando se trata del consulado de Chile, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría muy grande y, por supuesto, ya venimos con la mejor disposición para que salga todo bien y para que la gente se vaya contenta. Enhorabuena por tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta posibilidad de conocerte primero y que nos hayas compartido estas palabras desde España. Chile al mundo.